Bien, pasó el tiempo de espera, entonces pasamos al tema que corresponde, ¿ya? Bien, ahí vamos a estar en tres clases, las variables separables y reducibles a separables. Ahora veremos la ecuación diferencial ordinaria homogénea, ¿qué son? Antes de ver qué son ecuaciones diferenciales, vamos a definir qué es una función homogénea. Bien, ahora tenemos, una función homogénea será, si cumple esta condición. Bien, está en una función cualquiera, y si esa función yo la aplico, esta propiedad, ¿qué propiedad? Donde haya x, donde haya y en esa función, le afecta un factor cualquiera. T, vamos a poner T, ¿no? De tal modo que al final yo factorizo ese factor, y al factorizar, sigue siendo la misma función, si no cambia, esta es la misma que acá, que la original. Simplemente sale el T afuera. Entonces, si no cambia, quiere decir que esa función es homogénea. O homogénea. Y si cambia, obviamente ya no es homogénea. Y entonces, como al factorizar, puede ser que haya un grado, donde decimos que sea homogénea de grado n. Depende de grado, ¿sí? Pero sí homogénea. Puede ser grado 1, 2, 3, no importa, ¿sí? Pero que sea factorizable, ¿de acuerdo? Entonces, veamos entonces, un ejemplo, si es o no es homogénea. ¿Qué hay que hacer? Tengo una función, si ustedes se fijan. Tengo esta función, quiero ver si es homogénea. Afectar con T, donde haya x e y. Entonces nos vemos, al primero, x será el cuadrado, y será y por T, y el tercero llega a la tercera. Está afectado por ese factor. Entonces hacemos operaciones, ¿no? Voy a tener esto acá. Y al final factorizo. Fíjense, ¿será T a la tercera? Porque ambos son a la tercera. Y al factorizar, ¿qué sucede? Yo me fijo. Cuando he factorizado T a la tercera, entonces, esta función que quedó, exactamente a la fría. Por lo tanto, como he podido factorizar, no cambia nada. Esta es homogénea. Pero de grado, en este caso, T a la tercera. ¿Sí? De esa manera, nosotros identificamos si una función es homogénea o no es homogénea. Veamos este otro ejemplo. Tengo ese ejemplo 2. Verifique si es homogéneo o no. ¿Qué hay que hacer? Entonces, la afecta, ¿no? Y hago operaciones, es factorizar. ¿Qué sucede? Fíjense que, en este caso, no es lo mismo, ¿no? Fíjense, esta, esta que se va a factorizar, no es la misma que acá. Porque acá hay uno. Quiere decir, cuando hay una constante, no va a ser homogénea. Por lo tanto, esta función no es homogénea. Muy bien. Entonces, una ecuación diferencial para que sea homogénea, que debe cumplir más o menos lo que hemos citado. Así que, como acá, la ecuación característica de funciones una y otra, ver que cada uno sea homogénea, agarro el M y aplico lo mismo, ¿no? y factorizo y digo que es homogénea. Lo mismo es lo mismo. La aplico con el factor T, factorizo y también resulta que es homogénea. Las dos son homogéneas. Pero, para que la ecuación sea homogénea, toda la ecuación sea homogénea, es cumplir, aparte, un requisito. Yo verifico que son, ya son homogéneas cada una. M y N son homogéneas, pero ambos tienen que ser del mismo grado. Entonces, sí decimos ya que toda la ecuación, si no es el mismo grado, entonces, que no es homogénea. Aquí no podemos resolver este método. Muy bien. Con esa condición, verificada que es homogénea, ambas y mismo grado, entonces, ¿qué hacemos para resolver este tipo de ecuaciones? Ya hemos dicho que primero, verificamos que sea homogénea, ¿no? Entonces, como ya sé que es homogénea, ¿qué hay que hacer? Llevar de esta forma. De acá nos llevo, ¿no? de y sobre de x, lo que de, será 1. Y luego, ¿qué hay que hacer? Este cambio. Le digo y igual a b por x. Número 2. Y ese 2, ¿qué hacemos? Derivamos con respecto de... Entonces, 1, 1, volvemos de esa forma, hacemos este cambio, y luego derivamos con respecto de x, ese valor, y me da ese valor. Siempre me da este valor, en este caso. Por lo tanto, reemplazar es 3 y 2 en la ecuación original, y hace más o menos una variable, separarlo. Y si es separable, ya sabemos cómo se hace, ¿sí? reemplazo. Ahí está reemplazo. Ya averigué que es homogénea. Llevo esta forma. Hago este cambio de variable, derivo, con respecto de x, y lo reemplazo. Y nada más. Y se va a mover una variable separada. ¿Sí? Me damos un ejemplo. Me dan esa ecuación. Aquí me escribo esa ecuación que me dan. Ya está de esa forma. Y me dijo que esta no es separable, ni reducirla a separable. Entonces, voy a ver si es homogénea. ¿Qué hay que hacer? Verificar, ¿no? Esta acá. ¿Es homogénea o no? Sí es homogénea de grado. Uno. Y en la abajo también es homogénea. De grado. Como ambos son del mismo grado, quiere decir que la ecuación sí es homogénea. ¿Y cómo es homogénea? ¿Qué hay que hacer? Entonces, el segundo paso es hacer este cambio, ¿no? Y es b por x y derivo con respecto de x. Y siempre me va a dar este valor. Y no es más. Entonces, es el 2 reemplazando en 1. Se va a mover una variable separable. Y es lo que hacemos. Entonces, reemplazamos este valor de y sobre de x. ¿Cuál es? Está acá, ¿no? Fíjense. Está acá. Y a la derecha, ¿qué hacemos? Entonces, el 2 ponemos en vez de y. Y se va a llamar y igual a bx. Y no es más. Entonces, vamos a volver un poquito más. Ahí. Entonces, este 3 que siempre hace el mismo valor, lo reemplazo acá. Y a la derecha, donde haya y, reemplazo por ese valor. ¿Sí? ¿Qué me dice? Se va a ver separable. Por lo tanto, haciendo operaciones. Piense acá. Haciendo estas operaciones. Se va a pasar. Acá. Saco factor común. Y acá se me tienen que eliminar este x. Y aquí tiene que aparecer. Desaparece de aquí. Entonces, al desaparecer, queda esta expresión. Y ese paso de otro lado, con signo menos, y se va, ¿no? Y aquí nada queda esta expresión. Y si nos fijamos, ya es una ecuación separable. Entonces, la separamos. Y si ya está separado, ¿qué se hace? Simplemente, se lo hacemos integral, ¿no? Esa es la que ya está separada. B con B y aquí con X. Integral. Ambos lados. Y este se va. Con este, y queda B solo. A la derecha, ya tenemos en tabla, que es logaritmo, ¿no? De X más C. Eso también puede aplicar un problema. Y la suma de logaritmos es, ¿no? Ya tengo resuelto, ¿sí? Pero en función de B. O sea, tenemos que otra devolver en función de X e Y. Como este, habíamos hecho ese cambio y habrá de Y igual a B por X. De Y de P o B, que va a ser Y sobre X. Y eso lo reemplazo en esta ecuación. Y desde acá, reemplazada. Entonces ya está todo en función de Y. Y de Y de P o Y. Y ya tengo la solución. Y nada. Y nada más. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? ¿Consulta? Todo claro, Inge. Perfecto. Veamos otro ejemplo. Este es lo mismo. No es separable, en hidrofila es separable. Este caso también son de grado 1. Si usted hace la probación, toda la ecuación es homogénea y de grado 1. Como es homogénea, hago lo mismo paso. Número 2. Esta acá. Esta es la pregunta, ¿no? Que ya es que es homogénea. Y deriva. Siempre está, se va a tener el mismo valor. No va a variar nunca. Por lo tanto, reemplazo. Esta acá. La derecha, ¿qué hago? Donde hay ahí, lo reemplazo. Ese valor. Y eso. Donde hay ahí, fíjense que es, vale B por X y 4 B por X. Entonces hago operaciones. Al hacer operaciones, ¿qué deben de hacer? Factoriza el X. Hemos dicho que siempre se tienen que eliminar, porque si no se elimina, seguimos la misma. Entonces elimina y queda. ¿Sí? Todavía falta operar, ¿no? Porque aquí hay un B a la izquierda. Entonces, tenemos que hacer una operación. Entonces, este B pasa. Este B pasa a otro lado. Haciendo negativo. Hago operaciones, saco común y hago operaciones y me da este valor. Entonces, donde ya es separable, tengo pura B y pura X. Entonces, lo separo. No es separable. Ahí está. Están separados. Al otro lado. B con B. Aquí con X. Ya están separados. simplemente tengo que integrar y resuelvo, ¿no? La integrada de la izquierda y la derecha. No hay problema. Está en tabla. Esta de la izquierda no se puede directamente. No está en tabla. Entonces, algo hay que hacer. En el caso, ¿no? En este caso, ¿qué son? En este caso, son polinomios. División de polinomios o fracciones. donde el numerador es mayor que el numerador. Quiere decir que tendríamos que resolver por fracciones. Que ustedes ya saben, ¿no? Han visto en el curso anterior. Teníamos que hacer esa integrada por método de fracciones parciales. Pero en este caso, si ustedes se ven haciendo un pequeño artificio, acá va a factor menos dos. ¿Para qué? Para que estos sean diferenciales del otro, ¿no? A este, a este acá, a este valor lo llamo T. Para que el de arriba se vuelva con esta expresión. Y resulta la serie de variables solamente me va a dar esta de acá. Entonces, esto ya está por tabla. Aquí es igual al logaritmo y al logaritmo. Y no es más, ya está resuelto. ¿Sí? Solamente hay que hacer otra vez los cambios de variable que hicimos. como acá no, esto por propiedad exponente, ¿no? Propiedad logaritmo. ¿Sí? Como tengo que dejar T, ya aplica en este caso a ambos lados. Y de aplicar Euler por el apropiar propiedades logarítmicas que vimos al principio, esta de acá queda igual directamente a T1 medio, ¿no? Y acá va a ser X por C. Y no es más. Ya tengo prácticamente despejado. Acá despejo, ahí está despejado, pero está en evolución de T. Nuevamente reemplazo el valor de T, ¿no? Que valía ese valor. Pero acá está en evolución de B, está bien. Entonces, ¿qué hay que hacer? Ponemos evolución de Y y X. Entonces, como B valía esto, eso reemplazo. Cuando haya B, donde haya B. Más allá está toda en evolución de X y B Y. Entonces, al reemplazar, ya está la solución. En este caso, tenemos una forma implícita, ¿sí? Entonces, acá hemos reemplazado acá. Listo. Hemos reemplazado acá. Acá está D y acá B acuerda. Para reemplazar, ya tenemos la solución general. Solución de X y B Y. En este caso es implícita. Y no hay más. ¿Está bien? Muy bien. Me pregunto más a la otra. Fíjense que hasta ahorita solamente me he hecho las funciones M y N lineal, ¿no? Porque son de primer grado. ¿Quién es? Uno y una. Primer grado. Pero hemos dicho que la homogénea puede ser cualquier grado, ¿no? simplemente que cumpla con la condición que sea homogénea. Grado N. Entonces, vamos a ver en este caso. En el tipo 3 ya no es primer grado. Puede ser, en este caso, tenemos segundo grado. Puede ser tercero o cuarto en cualquier grado. La única condición es que tanto el de arriba como el de arriba sean del mismo grado. Si usted analiza el de arriba, sea de grado 2. También el de abajo analiza y también el de grado 2. Por lo tanto, toda la ecuación es homogénea. ¿Sí? Pero no importa la cosa que sea homogénea. Entonces, como ya se queda homogénea, hago los pasos. El paso 2 es 3. Esto es la 1. Y 3 derivar, ¿no? 2 con respecto a 3. Y eso es 3 y 2 en 1. Y se va a ver una variable separada. Entonces, ¿qué hacemos? Siempre este no va a variar en este caso, en este método es el mismo de Y sobre X. Y acá, donde hay a Y, lo reemplazo por ese número 2. No hay más, ¿no? Eso es el de lo reemplazo. ¿Sí? Yo atrás hago operaciones y finalmente factorizo el X parado que he hecho se mantiene y acá se eliminaron. Entonces, tenemos ese resultado. Acá se me eliminaron. Esta expresión y se lo pasa al otro lado con signo negativo y hago operaciones. Y al final, haciendo operaciones sacando común me da este valor donde ya es separable. ¿Qué quiere decir que eso voy a llevar al otro lado y la X? Entonces, ¿cómo es separable? Hago eso, lo separo. Y ya están separados. No están separados, B con B, X con X simplemente integra. Y eso es lo que hacemos. En este caso, la derecha fácil de la izquierda no está en tabla pero podemos hacer un cambio de variable. Voy a llamarla F, T. El modo que al final se convierte en eso, Sencillo. Y eso, donde es fácil de integrar. La tenemos en tabla. Eso me da 3 cuartos y el otro con la variante más C. Para poder despegar T aplico E2. En el mismo caso anterior. Estamos en la entidad de esta expresión ya. Pero estamos en la función de T. ¿Qué hay que hacer? Normalmente cambia. Donde haya T, 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 la presión. Entonces ponemos ahí. Y todavía está en función de X y de B. Entonces, ¿qué hay que hacer? Nuevamente, le llamamos a este valor y donde a B lo reemplazamos y ya está el sol. Y eso es lo que hacemos. Donde haya B, lo reemplazamos acá y acá está, ¿no? De acuerdo. Y haciendo operaciones de valor porque es que uno pasa a otro lado. Y de acá a P o Y. Pero operaciones y en este caso de P o Y y ya tengo la solución general de forma y nada más. ¿Sí? No se consigue este método. ¿Se aclaró? ¿Algunas dudas? ¿Todo claro, ingeniero? Perfecto. Muy bien. Luego le paso este tema ya. La siguiente veríamos ya que es la reducible homogénea. ¿De acuerdo? Gracias, ingeniero. Hasta luego. Gracias, muy mal. Hasta luego, ingeniero. Adiós. no. No. Gracias.